Hace unos días atrás dábamos a conocer la información que venía desde el Tribunal Supremo de Justicia donde los tres poderes del órgano judicial hicieron un pronunciamiento para pedirle al gobierno o hacer notar al gobierno que estaban en total desacuerdo en la reducción del presupuesto para el órgano judicial para este año 2021. Así que aparentemente esta situación ya viene nomás y se va a dar pues ahora la Asociación de Magistrados en Santa Cruz de parte de la doctora Gladys Alba quien es la máxima representante de los magistrados de Santa Cruz se pronunció sobre este tema porque sin duda alguna afecta, afecta en todo sentido al mejor o al buen desempeño de la atención al público se va a dejar de crear otro juzgado, va a dejar de haber otros espacios de atención al litigante y lo que es peor, también le va a afectar a su salario los magistrados de Santa Cruz están preocupados y ya se pronunciaron sobre esta situación veamos por favor este informe el magistrado de Santa Cruz para hacer conocer a la opinión pública el rechazo ante esta reducción de sueldos del área jurisdiccional de Santa Cruz bueno, de todo el país bueno, esto es preocupante, porque en realidad la reducción se ha hecho a nivel del órgano judicial en la suma de 174 millones de bolivianos y lógicamente eso incide pues de que no vaya a haber gestión por ejemplo la creación de más juzgados la contratación de más personal lógicamente que podamos superar esa mora procesal que es uno de los graves problemas que tiene el área jurisdiccional esta reducción al órgano judicial se hizo a través de la ley financial 1356 de fecha 28 de diciembre del año 2020 en el cual el recorte presupuestario tengo entendido que ha sido a varias instituciones del estado pero el más afectado lógicamente es el órgano judicial con esa reducción, porque ustedes saben que más bien el órgano judicial estaba pidiendo el aumento del presupuesto y ante este recorte lógicamente nos vemos muy afectados lógicamente a través de, si no somos escuchados lógicamente vamos a tomar las acciones constitucionales que nos prevé la ley